...trabajan conjuntamente, Ejército, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional e inclusive policía para luchar contra los muchos criminales que hay en Colombia. Eso es lo que desaparece con la resolución de este fin de semana del Ministerio de Defensa. Es la resolución 4760, desaparecen las fuerzas de tarea conjunta Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón y también desaparecen los comandos específicos Caguán, Oriente y Cauca. Lo que han explicado todavía fuera de micrófono los encargados de las Fuerzas Armadas es que esta adecuación se hace porque los grupos ilegales también han cambiado su estrategia y ya hoy no se requeriría ese trabajo sino que se debería adelantar de otra manera. Aclara Néstor que esto no quiere decir que en ningún caso vayan a trabajar conjuntamente sino que de manera administrativa la organización y la estructura ya no va a depender de una sola persona para Armada, Fuerza Aérea y Ejército sino que cada una de las fuerzas va a tener su dependencia en la región. Mi pregunta Néstor es que eso ha sido exitoso, Néstor. Gracias a eso, si usted revisa la historia, se da cuenta que ha sido exitoso. Mi pregunta es por qué algo que ha sido exitoso se va a cambiar. Pero segundo, ¿se va a perder la articulación? ¿Se va a perder esa capacidad de cooperación? Esos comandos conjuntos, esas fuerzas de tarea conjuntos, no solo han sido exitosos sino que ya llevan veintitantos años funcionando en Colombia, se habían metido en el ADN de trabajar en equipo. El general Alberto José Mejía fue comandante de las Fuerzas Militares, fue comandante del Ejército de Colombia. General Mejía, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo. General, quisiera preguntarle, estas fuerzas de tarea, estos comandos conjuntos, ¿para qué, por ejemplo, han servido históricamente en Colombia? Bueno, principalmente, Néstor, ellos nos han permitido recuperar la seguridad en territorios de nuestro país. Fuerzas de tarea conjuntas como la Omega, por ejemplo, se incrustó en el corazón de la retaguardia estratégica de las FARC y allí cambió 180 grados el escenario. Con estas fuerzas de tarea, con los comandos conjuntos general, ¿qué clase de operaciones exitosas ha habido? Pues, por supuesto, con ellos principalmente contra las estructuras terroristas que están en las áreas más profundas, denominadas áreas de retaguardia, y también, ellos han tenido una contribución muy grande en ayudar a configurar los territorios para las operaciones especiales de nuestro comando conjunto SECOES. General Mejía, pues, con base en estos trabajos de articulación, comandos conjuntos, fuerzas de tarea, ha habido en la historia reciente de Colombia grandes golpes contra los delincuentes. La época de los golpes a las FARC o la época de golpes a grandes narcotraficantes. ¿Usted tiene alguna explicación de por qué los desaparecen? Bueno, Néstor, muchísimas gracias por la oportunidad. Por supuesto, yo no soy el vocero de las fuerzas militares, ya estoy en retiro, pero quisiera diferenciar para la opinión pública dos cosas que están ordenando. La primera es la de modificar los comandos conjuntos y una, aparte, la de suspender esas fuerzas de tarea conjuntas que usted ha mencionado. En cuanto a la primera, modificar los comandos conjuntos. Estos comandos conjuntos, digamos, fueron puestos encima de las jurisdicciones de las divisiones, bases aéreas y bases navales. Pero estos comandos conjuntos, infortunadamente, por restricciones presupuestales, pues no, aparte de su estructura de mando y control, no llevan más capacidades y sí se incrusta en la parte superior, lo que genera, de pronto, más dificultades para la conducción de las operaciones, para lo que se denomina el comando y control. Es decir, no ayudan a facilitar un principio de la guerra importante, que es la sencillez. Entonces, digamos, sobre ese tema me atrevo a decir que no nos puede generar mayor preocupación. Estos se modifican y pasan a ser lo que son los comandos conjuntos en los Estados Unidos, que son unos entes de planificación en donde se desarrollan hipótesis de guerra y de conflicto y allí, en estos tanques de pensamiento, digamos, se preparan unos trabajos muy serios para activarse a orden del mando. Entonces, estos comandos conjuntos, yo me atrevo a decir que es algo que se hace por las limitaciones tanto en talento humano como presupuestales. Otro tema diferente son las fuerzas de tarea conjunta. Estas fuerzas de tarea conjunta son los centros de despliegue de las operaciones ofensivas conjuntas en la mitad de Nariño, en la mitad de Arauca, en la mitad de los diferentes territorios. Estas fuerzas de tarea desde hace muchos años se generaron como conjuntas coordinadas e interagenciales. CCI y prácticamente el mando lo que está ordenando es haciendo un análisis de la situación, de las capacidades de las amenazas hoy, de esas economías criminales y, en fin, incluso del crimen organizado transnacional versus las capacidades de las fuerzas militares en cuanto a su presupuesto, etc. y deciden recomponer, reconstituir. A mí, pues por supuesto que me parece preocupante estas fuerzas de tarea han sido no solamente históricas, sino que han sido fundamentales para la preservación de nuestra democracia y apoyarlas y fortalecerlas debe ser un gran propósito, pero entiendo también que el mando tiene que planear la estrategia muy en congruencia con las capacidades y el presupuesto de hoy, Néstor. General Mejía, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, creo recordar que trabajó con usted en algún momento, dice que con esta decisión de eliminar los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjunta, lo que se está planteando es que lamentablemente se está desactivando el trabajo y es una señal de incapacidad del Estado y señala que las fuerzas militares y la policía no tienen los equipos ni los hombres suficientes ni la capacidad operativa adecuada para proteger a los colombianos y garantizar el Estado de Derecho. ¿Usted tiene la misma lectura? ¿Esta decisión puede tener detrás esta situación? Pues, por supuesto que estas decisiones las toma el mando en un proceso muy pensado con equipos interdisciplinarios que analizan las capacidades de la amenaza como ya lo dije, manejan, estudian cómo estas amenazas son cambiantes, las economías criminales que los nutren y en fin, su relacionamiento con el crimen organizado transnacional. Entonces, cuando esto lo ponen versus las capacidades nuestras ellos tienen que ser pragmáticos y realistas en el tema de presupuestos y qué podemos hacer y qué tenemos para hacerlo y con qué gente. Entonces, indudablemente que hay una disminución en los números de talento humano, indudablemente que hay una disminución en los presupuestos para apoyar todos estos procesos y eso nos pone en grandes dificultades. El llamado que hay que hacer es ante las dificultades para la seguridad en los territorios esa posibilidad de apoyar a las fuerzas militares, de incrementar sus presupuestos, de permitirles llevar de manera combinada entre las fuerzas, conjunta entre las fuerzas, perdón, mayor poder de combate es absolutamente importante para la seguridad nacional y ese es un deber que tenemos pues no solamente los colombianos que pagamos impuestos sino que nuestro gobierno, el Congreso de la República, todos debemos por eso rodear a las fuerzas militares para poder fortalecerlas y enfrentar estas amenazas. Sí, pero general ya ha mencionado usted la palabra presupuestos seis veces, seis veces y le quiero preguntar al respecto esta reingeniería que se está haciendo el modificar los comandos conjuntos y el suspender las fuerzas de tarea conjunta es por falta de plata? Es sin duda alguna es uno de los elementos para la toma de decisiones, es decir, no se tienen los recursos requeridos para tener la operación conjunta en todos lados, entonces, pues por supuesto que ellos tienen que alinear la estrategia con los recursos que es fundamental para tratar de buscar dónde fortalecernos y dónde generar algunas eficiencias, utilizaría el símil de decir cortar de pronto en algunos lados algo que no sea tan eficiente para poder esos recursos humanos y financieros aplicarlos con fuerza y con poder de combate en otro lado. Es el general Alberto José Mejía que fue comandante de nuestro ejército de las fuerzas militares de Colombia, general Mejía gracias por acompañarnos esta manera. Néstor, muy amable, muchas gracias Felicia. Alegra saludarlo general Mejía. Juan Carlos Pinzón fue ministro de defensa, fue viceministro de defensa, ha estado siguiendo el tema este de la desaparición de los comandos y de las fuerzas de tarea conjuntas. Exministro Pinzón, buenos días. Néstor, buenos días, los saludo a usted y a todos los que nos escuchan. ¿Por qué usted está tan preocupado con esta decisión que parece estratégica y tomada por los propios militares, doctor Pinzón? Pues varias cosas, Néstor, yo creo que lo primero es que la lógica conjunta que se ha venido promoviendo, implementando a través de los años en Colombia, pues tiene el objetivo de poner a todo el mundo a su margen, que se sumen los equipos, que se sumen los hombres, que se sumen las especialidades e incluso se pueda coordinar a través de esa suma con otros organismos del Estado. Eso es un tema fundamental y cuando esto se implementó bien en el país, en distintos momentos, funcionó. En mi caso, siendo ministro, y ahora he escuchado ahí al general Mejía, quien mucho me colaboró en ese tiempo, como el mando militar de la época y los distintos líderes con quienes trabajamos precisamente en equipo, una de las cosas que se hizo fue implementar dos comandos conjuntos y activar nueve fuerzas de tarea, fortalecer el comando conjunto de operaciones especiales y otros comandos conjuntos. Y la verdad es que al llevar esto a todo el territorio fue un gran impacto. ¿En ese momento usted era viceministro de defensa? Cuando estaba creada la Fuerza de Tarea Omega, que fue la primera, era viceministro, pero cuando activamos los nueve comandos conjuntos, fuerzas de tarea conjunta, yo era el ministro de defensa y fue parte del plan Espada de Honor. Entonces, por eso me ha parecido importante referirme, porque mucha gente me ha preguntado sobre esto. Y el resumen es el siguiente, mire, el mando militar tiene la capacidad, la idoneidad y yo siempre estaré en respaldo de los esfuerzos. Ahí confío y muchos de ellos trabajaron conmigo, los conozco, así que deseo que estén haciendo lo mejor. Pero es que aquí el tema de fondo es este. Primero, no hay presupuesto, no hay recursos, no hay hombres, no hay suficientes equipos y eso lo que está generando es que el país hoy termine muy expuesto frente a los grupos criminales, frente a todo tipo de economías criminales, frente a todo tipo de violentos. Muchas de estas regiones en donde se había logrado penetrar vienen hoy perdiendo la posibilidad de que los ciudadanos sean protegidos por parte de la fuerza pública, por parte de las instituciones. Y eso es la que debería ser la verdadera discusión. Esto no es una discusión simplemente burocrática de como no hay plata saquemos esto de aquí para allá. Digamos que eso es comprensible. Es un debate de cómo poner todo lo que se necesita. Sobre el tema de plata que también lo mencionaba el general Mejía, ¿usted tiene algún cálculo de cuánto vale, de cuánto se está ahorrando o cuál es el sacrificio con cuánta plata estamos hablando aquí de las fuerzas de tarea conjunta y de las fuerzas de tarea Omega y demás? Yo lo pongo de otra manera. Piense en lo siguiente. Si en Colombia había un determinado número de helicópteros, en algún momento podíamos usar cerca del 70% de esos helicópteros todo el tiempo. Hoy posiblemente se están pudiendo usar solamente el 35-40% de ellos. Entonces, lo que hay es una acumulación de ausencia de mantenimiento que hace que las aeronaves no existan. Hoy hay una disminución del pie de fuerza comparado con un número de hace 10 años de más de 100.000 hombres tanto en fuerzas militares como en policía y el resumen es que no se tiene lo suficiente para proteger a los colombianos en todo el territorio y esto viene siendo aprovechado por la criminalidad para ir tomando control de esos territorios, de esas comunidades y poniendo en peligro la vida de los colombianos pero sobre todo la presencia misma del Estado y su capacidad de poder resolver problemas. inspector Pinzón uno de los argumentos que no se conocen todavía en público porque apenas a las 8 y 30 de la mañana el ministro de defensa y el comandante de las fuerzas militares van a explicar esta resolución digo off the record el objetivo que buscan con este cambio es en teoría cambiar y adecuarse a los cambios que también vienen presentando los grupos armados ilegales en el sentido de que hoy por ejemplo utilizan drones con explosivos porque hoy no hay una estructura jerárquica vertical como las FARC que era mucho más fácil de detectar en territorios apartados de Arauca de Putumayo de Caquetá y otros departamentos esa explicación a usted le parece suficiente le parece que tiene algo de sentido mire siempre habrá buena justificación si yo insisto el mando militar seguramente ha hecho un estudio ha visto cuáles son los retos y todo eso hay que apoyarlo y rodearlo pero es el rol del ministerio de defensa y el rol del ministro y el rol del gobierno de dotar de presupuestos recursos humanos y capacidades a nuestras fuerzas militares y de policía para que puedan tener el despliegue apropiado en todo el territorio nacional aquí lo que está pasando es que están usando una cobija pequeña para tapar un lado y dejar descubierto el otro y lo que resulta es que el país necesita una cobija más grande para proteger todo el territorio para poder atacar incluso de manera efectiva las innovaciones y los cambios que van ocurriendo en materia de grupos criminales pero pensar que en el catatumbo ya no hay criminales o pensar que en otras de las zonas como el nudo paramillo grabado chocó ya no hay criminales pues es precisamente no darse cuenta de lo que está pasando y de lo que está sufriendo el país cada vez más los grupos armados y los violentos están tomando espacio en el territorio nacional y eso es algo que deberíamos ser conscientes y que más bien debería ser la discusión que se esté dando en este momento discusión positiva en términos de cómo hacemos para apoyar las capacidades conseguir los recursos y no quedarlos solamente en la retórica pero sobre esos recursos le quiero preguntar doctor Pinzón porque no entiendo cómo si este año se van 56 billones de pesos para defensa cómo así que no hay plata mire el tema es cuántos hombres hay cuántos helicópteros están usando y cómo están usando esa plata y esa es la gran pregunta ¿no? porque lo que le importa al colombiano es que lo que se gasta en seguridad termine produciendo seguridad y protección de los colombianos y ese es el gran tema que hoy debería convocar a la discusión si uno mira cualquier encuesta hoy cualquier cifra lo que se ve es que hay un deterioro en la seguridad y sobre todo una enorme preocupación de la ciudadanía en todo el territorio por estos temas ese debería ser el tipo de respuesta entonces ¿cómo vamos a colocar recursos para conseguir los resultados? Paola tiene razón en una cosa el presupuesto a defensa en el gobierno Petro ¿se ha recortado? ¿se ha disminuido? No No le doy este dato en el año para que usted tenga una idea el año dos mil dieciséis diecisiete más o menos el país tenía un presupuesto de unos tres punto dos tres punto tres por ciento del PIB para el sector defensa hoy debe estar en el orden del dos punto cinco dos punto seis entonces esa es un poco la dimensión que hay que tener o sea no se ha disminuido en términos aritméticos se ha disminuido en términos porcentuales frente al PIB que es como se mide al final es que usted que puede comprar con eso lo que importa es de la plata que se le den que puede comprar la pregunta es cuándo es el pie de fuerza que hay hoy en Colombia entonces seguramente hace diez años doce años teníamos del orden de cuatrocientos setenta mil hombres y mujeres en militares y policías hoy podemos estar del orden de trescientos cincuenta mil trescientos sesenta mil entonces esas son la realidad lo otro el nivel de alistamiento de los equipos es decir de los equipos que tenemos cuáles se pueden usar y cuáles simplemente están en mantenimiento o ya no se pueden usar ese es un número muy importante en algún momento llegamos a tener números del orden del setenta por ciento del sesenta y cinco por ciento hoy posiblemente estamos en el orden del cuarenta por ciento o menos esa parece ser la explicación de fondo a la decisión también algo de estrategia que será explicada por el ministro de defensa dentro de pocos minutos doctor pinzón gracias por acompañarnos le deseo feliz día muchas gracias que estén muy bien primero el general mejía que fue comandante de las fuerzas